Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Cuando vuelo regga esto pa' mi, que muñeca Me gusta salir y se dosis Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Me gusta salir y se dosis Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Cuando vuelo regga esto pa' mi, que muñeca Me gusta salir y se dosis Quédale chiquitita, dame más Qué bonita, yo te quiero controlar Ella dice que me quiere controlar Nosotros los vamos a te bailar, ma Dime, cómo tú te quieres a venir, ma Dime, cómo los vamos a conocer, ma Dime, no te quiero solo ver, quiero compartirte Quiero que te vean y te siguen Soy un bandolero, le gusta o eres una coqueta Dime cómo suena la pobreza Sé que tú supiste que tú fuiste a la coqueta Tú siempre fuiste a la coqueta Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Cuando vuelo regga esto pa' mi, que muñeca Me gusta salir y se dosis Dime, 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 dime Dime lo que yo quiero Ma, dime, ma, dime Ma, dime, 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 dime Dime, dime Ma, 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 ma Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Cuando vuelo regga esto pa' mi, que muñeca Le gusta salir y se dosis Te gusta salir y se dosis Te gusta salir y se dosis Te gusta salir y se dosis Por qué Por qué Te gusta salir de esa docencia